Águila del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presenta mis penas Y al ver la profundidad donde mi amante navega La del monte, el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo y el pavo real El clarín de las montañas La del monte, el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presenta mis penas Y al ver la profundidad donde mi amante navega La del monte, el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo y el pavo real El clarín de las montañas La del monte, el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo real, el pavo real El clarín de las montañas La del monte, el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presenta mis penas El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real El clarín de las voces como el pavo real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.